¡Suscríbete! Bateando.300 Suscríbanse Obviamente hay que darle Hay que darle like a todo Compártalo con todos Hasta los que no sean sus amigos Compártalos con todo el mundo ¿Para qué? Llenen el saludo de Bateando.300 Sí, 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 pónganlo ahí Y bueno, los que nos están siguiendo en vivo Saludos a Elif Sánchez Que nos escribe desde Tepic En Nayarit Bueno, en Nayarit Concretamente ahí Elif Sánchez Un saludo para él Saludos a Octavio Vallejo Que nos escribe desde Villhermosa, Tabasco Muchísimas gracias a Octavio Gracias también a Sirenita Sanz Que nos manda saludos A Eduardo Romero Castillo Desde Izcaquistla Un saludo Y por allá seguimos esperando La invitación para vernos pronto por allá Saludos también Dice, quiero Miguel Ángel, quiero las sandalias Dice por acá Coro Buscotus San Gabriel Saludos, quiero las sandalias Dice Gerardo Rodríguez Dice Mike, hoy ¿Qué me gano? Dice Gerardo Rodríguez Que ya ha ganado con nosotros A ver si él da la respuesta correcta primero Francisco Ordaz También Roche A Mario Romero Zapata A Abigail Díaz Que también nos escribe Alexis Jiménez Muchísimas, muchísimas gracias Gilberto Torres Méndez Saludos Gil Ya tenía rato que no saludábamos A Gilberto Torres Méndez Un saludo también Para él y de verdad Para todos los que nos están acompañando En esta noche Béisbolera Aquí en bateando 300 De verdad Un saludo para todos Sí, bastante fanaticada La que nos sigue Miguel Y es que ya huele mucho a béisbol Ya empieza Empieza a oler cada vez Cada vez más Ya por febrero empieza como a apestar Pero ahorita todavía huele Ligeramente Bueno, Yucatán Monclova hicieron un cambio Interesante Un par de lanzadores Que canjearon Hablamos de Rafael Pineda Que llega a los acereros En cambio de Manuel Chávez Manuel Chávez Que había estado La temporada 2017 Con los perigos de Puebla Tuvo que someterse A una operación Pero realmente Pertenecía al equipo De los acereros Y bueno, pues ahora Es cambiado a los leones ¿Quién sale ganando En este cambio? Yucatán O Monclova Mira, pues a quien nos tocó ver Miguel A Manuel Chávez Me parece que Bueno, Yucatán También sacó buena partida Al obtener a Manuel Chávez Tuve una primera vuelta Con perigos de Puebla Muy buena De hecho Hay que recordar Que su relevo Prácticamente Estuvo inmaculado En la primera parte Del calendario Llegó a la lesión Y lamentablemente Tuvo que salir de roce Por la lesión Le costó mucho trabajo Regresar a Manuel Chávez Pero sin duda alguna Yucatán me parece Que se lleva un muy buen Lanzador Para tenerlo Como relevista Yo creo que le cae de maravilla Que después de una operación Vaya a lanzar al calor De Mérida Y en la zona sur De la República Mexicana Pero Se hablan muy buenas cosas De este chico Pineda Se habla de que Es realmente Un lanzador Con características especiales Un pitcher De potencia Que se ha mostrado Bien En las ligas En donde lo han visto Cuando lo firmaron Y demás Si acereros Está confiando En un pitcher Como este Es que debe Tener mucha calidad Ahora Se habla de que Él pudiera ser Incluso Un relevo largo O bien un relevo situacional Porque puede tirarle Igualmente a zurdos Que a derechos El cambio Luce interesante Y para Manuel Chávez Pues yo creo que Si es una buena oportunidad De tratar de recuperar Más rápido El nivel Que tenía Un pitcher zurdo Quizá de los más dominantes En su momento Estando sano En relevos situacionales Habrá que ver Si ahora en Mérida Puede retomarse Lo deseamos Y en verdad Que pueda Tener otra vez Ese nivel Que mostró En algún momento En la zona norte Si que es eso Lo que menciona Miguel Exactamente Coincido contigo El hecho de que Si lo cambió Moncloa Por este lanzador Obviamente Es que Tiene muy buena proyección Y que cuenta Con las armas Suficientes Para lanzar En el norte Que sabemos Que es muy complicado Lanzar en el norte Y que sin duda alguna Debe ser un gran prospecto Si El tiene Realmente es joven Realmente es muy joven Solamente 24 años Y llegó a los aceleros En 2014 Formando parte Del equipo 2015 2016 Con los pericos El año anterior 119 juegos Efectividad De 3.74 O sea Realmente Han sido buenos Los números De Manuel Chávez Una temporada complicada La anterior Insistimos Yo recuerdo mucho Que platicaba con Manolo Cuando iba la temporada Avanzando Después del primer mes De temporada Y recuerdo que me decías Es que yo tengo un dolor Yo tengo un dolor En el codo Que no me deja Estar a gusto Puedo tirar fuerte Puedo soltar la bola fuerte Pero siento un dolor Que no me permite Concentrarme De la manera que quiero Y ahí es donde Bueno Se tomó la decisión Finalmente De operarlo Con esta Pues operación Que requiere La verdad Una recuperación tremenda Yo creo que incluso Para el arranque De la temporada No creo que esté listo Manuel Chávez Yo creo que va a ser Quizá Para el segundo torneo El segundo campeonato Que se lleve a cabo En 2018 Ya que lo importante Es que no se precipite Que se cuide el brazo Y obviamente La ansiedad de la SAT Tendrá que controlarlo Un poco Para regresar Dando el beneficio Dando el beneficio De la duda Pineda ¿Quién sale ganando? Yo creo que a la postre Van a salir ganando Los Leones de Yucatán Porque si Manuel Chávez Está recuperado Quedó bien de la operación Es un pitcher Con tremenda edad Con gran talento Con gran fortaleza Pero habrá que ver Después de una operación De estas Los pitchers suelen tirar En algunos casos Hasta más fuerte No todos A veces tiran un poco Menos fuerte Depende de cómo Se den las cosas Si Manuel Chávez Recupera eso Me parece que El que va a tener A eso No se precipite Obviamente Muchos forzan su regreso Y se vuelven a resionar O ya no es lo mismo Si no Si va poco a poco Me parece que Sin duda alguna Debe tener un segundo Torneo muy bueno Y en el caso De los Pericos de Puebla Bueno la llegada De Checo Pérez Justamente hoy Que estamos regalando Las sandalias de los Pericos Por eso es que Hacemos una pregunta De Checo Que se anuncia el regreso A mí en lo particular Me da mucho gusto El regreso de Sergio Pérez A Puebla Porque él ha deseado Un jugador Que con los sultanes De Monterrey No tenía la oportunidad Por completo De ser titular Sin embargo Cuando llegó a los Pericos Te acuerdas En esa temporada En donde le fue muy mal A Puebla En 2015 Cuando vino Miguel Tejada Y esta pues Muy sonada Contratación De Armando Galarraga También Al equipo le fue muy mal Terminó brillando más En tejano Brent Cleveland Pero los dos mexicanos Que llegaron de refuerzo En la segunda parte De la temporada Fueron Chullito Redondo Que terminó peleando Incluso el título de bateo Y el caso de Checo Pérez Que agarró Una postura De primero en el orden Muy efectiva Se envasaba bastante Chocó muy bien la pelota Conectó muchos imparables Cuando le dieron La oportunidad de titular Demostró Que podía ser titular Ya en 2016 Perico se arma De una forma Impresionante Y Checo Pérez No tenía la propia Juego de jugar Todos los días Pero si recuerdas En los play-offs Checo Pérez Tuvo momentos Fue clave En el sexto juego Contra Tijuana Incluyendo ese sexto juego Contra Tijuana Claro fue clave Checo Pérez Con su bateo Y obviamente Su fildeo Que siempre ha sido Pues una garantía Es de esos Chavos Trabajadores Que cumplen Que pueden chocar Muy bien la pelota Que batean Atrás del corredor Que tiene todavía Su dosis de velocidad Digo ya no es El mismo corredor De antaño Pero sigue siendo veloz A mi me da muchísimo gusto El regreso de Checo Pérez A los Pericos de Puebla Si coincido contigo Ese 2015 Miguel hizo una gran dupla Con Jesús Arredondo Uno o dos Bastante peligrosos Lo que mostraba Pericos de Puebla En esa campaña De hecho esa dupla Miguel permitió Que Pericos de Puebla Aspirara al juego de Comodín Porque a final de cuentas No había sido una buena campaña Se enracharon En la reta final Y llegaron al juego de Comodín Contra los piratas de Campeche Posiblemente como dices 2016 Hay entre que alternaba La titularidad Si o no Pero el playoff Sin duda alguna Fue factor para que Pericos de Puebla Lograra ese campeonato Y el año pasado Miguel Y también recordarlo De la liga invernal mexicana Que se quedó con el equipo En ese 2016 Siendo cuarto bat Y también remolcó Y fabricó Bueno Fabricó y conectó cuadrangulares Y se vio bastante bien Como cuarto bat En ese invierno Sergio Pérez Y enhorabuena Que haya regresado Con Pericos de Puebla Porque aquí Ha brillado bastante Aquí es de donde Pues hay que empezar A deducir De donde pueden salir Los refuerzos Extranjeros En un momento dado Que pueda tener Pericos Ya nos habían dicho En algún momento Dentro de la directiva Que era muy poco probable El regreso de Borbón De Andy Incluso de todos los extranjeros Habrá que ver En qué posiciones Se va a fijar Pericos Para reforzar justamente Esa parte ¿No? Checo Pérez Te puede jugar En algunos momentos El centerfield Que me imagino Traerán un especialista Distinto para esa posición Pero si Checo Va a ser titular Yo creo que merece Merece Que le den la titularidad Como ya se la ha ganado El mismo Oscar Sanay Que ya estaba listo Para ser titular En 2017 Nada más que Por las condiciones De los aceleros Pues no era titular Pero debe ser De los Pericos de Puebla Y así se la han ganado Varios Hemos tenido los ejemplos Más claros Con Ricky Rodríguez En esta última temporada Entonces yo creo que Checo está En la edad ideal En el momento ideal Para ser el jardinero izquierdo Titular de los Pericos de Puebla Y que me parece Va a ser factor En esta campaña La ofensiva Para los Pericos de Puebla Sergio Pérez Con toda su experiencia Ya no es un pelotero joven Tampoco es un pelotero muy veterano Y como dices Está en la edad idónea Miguel Para aportar toda su experiencia Y que sin duda alguna Dándole juego a Sergio Pérez Él te va a responder al 100% Completamente de acuerdo Vamos a hacer la pausa Y regresamos Con Esquina Caliente Para debatir un tema Muy interesante De la forma Como ya saben Aquí en Bateando 300 Se lleva a cabo No se vayan Regresamos Seguimos regalando Estas sandalias De los Pericos de Puebla A quien nos diga Que número utiliza Checo Pérez En el uniforme De los Pericos Nuestro idioma es béisbol No se vayan Regresamos De los Pericos de Puebla